En el parque Nuevas Generaciones Urbanas, acá en la parroquia Caricuao, una obra del gobierno del Distrito Capital. Estamos conversando justamente con uno de los representantes, con en este caso la coordinadora de juventud del gobierno del Distrito Capital, Ana Sofía Cabezas, y también Leonardo Romero, quien es el representante, en este caso el responsable del parque de deportes extremos de Plaza Miranda. Nos preguntábamos entonces, digamos en toda la concepción de este proyecto, ¿cuán involucrada estuvo la comunidad en toda esta realización? Total, fue total. O sea, primero con las peticiones, con satisfacer las necesidades de la comunidad y de los deportistas, y luego en la elaboración del parque como tal, fue mancomunado alcaldía, obras, quien realizó el proyecto, y los patineteros diseñando. Ellos fueron los que diseñaron, dijeron, mira, me gustaría esto aquí, me gustaría esto acá, que tuviera esto, y dentro de las posibilidades se realizó el parque. Ellos diseñaron totalmente el parque. ¿Cómo fue esto acá? De igual manera, el colectivo de patineteros y patineteras participó, pero desde el momento en el que se solicita la recuperación del espacio, es decir, la institución del Estado, en este caso el gobierno de Distrito Capital y la alcaldía, reconoce y llega a abordar el antiguo anfiteatro de Caricuado a petición de la comunidad organizada, de los consejos comunales de Caricuado. Una vez que se empieza la obra, pues participaron todos los jóvenes, la juventud que hace vida en Caricuado, planteando sus conocimientos, sus saberes sobre el tema, diciendo qué tipo de estructuras querían, qué querían que estuviera, y además de eso, la comuna de Caricuado, a quien quiero agradecerle enormemente, porque la comuna de Caricuado está constantemente apoyando el trabajo que se hace acá en el Parque Nuevas Generaciones Urbanas, y trabajó de la mano para convertir esto en un espacio para toda la familia, y de ahí se le fueron incorporando las demás áreas que tiene el parque. Estamos hablando de que el Parque de Deportes Extremos de Plaza Miranda tiene alrededor de mil metros cuadrados. ¿Cuáles son las características fundamentales de ese parque? ¿Qué ofrece? Mira, tenemos una U, con ambas rampas, tenemos un óvalo, tenemos rieles, tenemos strip y tenemos super barra. ¿Qué más tiene? Tiene un área donde pueden practicar lo que no tienen tanta habilidad todavía, donde pueden ir, bueno, vamos, todavía no me tiro, le tengo miedo, etc. Después, bueno, sí, tienes las piscinas, tienes, claro. Y después, tienes las piscinas, tienes la JUTO para hacer piruetas ya de mayor complejidad. También tiene una tarima donde se pueden presentar shows o actos o conciertos como ya ha ocurrido. O sea, como es todo un espacio no solamente para los skates, también es cultural. O sea, los grafiteiros también tienen su espacio porque son los que adornaron todo el parque. Y bueno, nada, muchachos de la comunidad han podido proyectarse musicalmente en esa zona. Es maravillosa de verdad la energía que se siente en este momento cuando estamos acá en la entrevista y están los muchachos justo detrás de nosotros utilizando este espacio que es una piscina seca. La llaman acá, la olla, ¿no? Aparte, digamos, de este espacio en particular, ¿qué otras características tiene este parque de Nuevas Generaciones Urbanas? Sí, justamente, uno de los que está patinando ahí es instructor de la Escuela de Artes Callejeras, Nuevas Generaciones Urbanas, que hace vida acá en el parque. Y en esa escuela se dan clases de patinaje con patines, de patineta y de danza callejera, popping, locking, breaking y esas partes de las cosas que se hacen dentro del parque. Tenemos también la pared de escalar, donde funciona la escuela de escalada y también las personas que quieran venir a intentarlo, aventurarse o después quizás a formarse ya... Son 12 metros de altura, ¿no? Sí, sí, tienes que pensarlo, de verdad, para montarse. Pero bueno, tienen un equipo sumamente capacitado y dispuesto a ayudar a todo el mundo. Las medidas de seguridad son de acuerdo a la federación de escalada, todas las que deben tenerse. Además de eso, bueno, se tienen los paños, que son los espacios también para la expresión gráfica. Todos los grafiteros de la zona y de parroquias cercanas han venido para acá. En el caso del Mundial tuvimos un eslogan que era, seguimos siendo vino tinto y con ese eslogan de seguimos siendo vino tinto, pues, se hicieron los diseños de varios espacios del parque. Bueno, tenemos dos piscinas secas, tenemos la U, los espacios de piruetas por aquel lado. Otra rampa más pequeña, por allá. Otra rampa más pequeña y el área del circuito de ciclismo, que es para, digamos, no extremos, sino para calentar. Una preocupación común quizás de muchos padres tiene que ver con el tema de la seguridad. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Amigos, hacemos una pausa, les recordamos que pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, hoy utilizando el hashtag Espacio Juvenil. Espacio Juvenil, ya ven.